No digo nada en una canción si busco sombras No me gusta cantar si encuentro luz o llegan sombras Y canto cuando miro que el suor de una tierra Se ha cubierto todo de verdor tras la tormenta Yo caso de un tal ruiseñor de la mañana Si siento que mi nido va a caer, me sobran alas Síguele y luego cántala, que sea romántica, inspiración Hace esta canción y cántala, que sea la risa y caer del corazón Cántala conmigo, cántala, parece mágica tu entonación Cántala conmigo, cántala, porque tu me dudas con quien llamo Cántala conmigo, cántala, pero cántala Cántala conmigo, cántala Cántala conmigo, cántala, porque tu me dudas conmigo, cántala Por eso es el choco al violín, el ruso y alba. Se ha abierto tanto para curar, por eso voy a ir sana. Motivos para cantar sin pretensión, también me encantan. Porque se necesita para así vaciar el alma. Cántala conmigo, cántala, que sea romántica tu inspiración. Cante tu canción y cántala, que salga bien y cae del corazón. Cántala conmigo, cántala, la leche mágica tu entronación. Cántala conmigo, cántala, porque en su dedo la confía en el amor. Hace tu canción y cántala. Y como el número 77 se me hace mágico y yo llegué a él, quiero festejar con ustedes y vamos a hacer ahorita mi pastel para la comunidad. Y quiero dar gracias a la vida y también a todos ustedes que toleran a esta persona encantadora. Esos son los panes que se rebanan para hacer el pastel. Ven qué bonito rayo de luz entró. Y tampoco como no importa lo fino que esté partido este pan, son casi pedazos grandes. Cascaritas delgaditas, miren. Para no ser tiros. Es una raja muy sabrosa, que tenía una cáscara muy gruesa. Son las especiales para mermelada. Mmm, 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 mmm. Así, eso. Yo creo que ya con esto. Esto hierve no más de dos minutos para que no pierda su aroma y... Primero la naranja. Ahí está. Así. Que sobresalga. Ay, así. Eee, 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 muy bien. Yo quise que... Al colarlo en una cosa tosca, se pueden usar esos pedacitos también para adornar el pan. Eee, como esta no es naranja muy acría, casi tiene muy poco sabor a un naranja. Entonces, esto va a quedar muy bien. Ahí está. Ya lo ensayé, es... Como... Es una cucharada así... Sobre de cada... Sobre de cada porción. Así. Como por ejemplo, aquí va a llevar... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete. Así salió muy bien. El chiste es que no quede pues hablado. Otra vez. Por aquí vamos... Aquí va a ir otra. En la esquina, otra. Así. 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 Como está seco... Sí. Así lo pidió ella, lo pidió así. Con un baño de yogur. Encima es yogur natural. ¿Ven? ¿Ven? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aquí está mi pastel reciclado. Una rebanada para todos, para todas las razas, para todos los países. Ahora que los quise tanto en el mundial. Por eso existe cada quien, las plantas, hay plantas buenas, hay plantas malas, unas se comen insectos, todas, todos en este planeta somos necesarios. Entonces, mi pastel es algo así como lo que dice una frase que me encanta de la religión chintoísta. Reconcílate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Y eso hace un corazón muy sano. Y miren qué bonito está quedando. Ay, 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 ay. Entonces queda remojadito, pero queda sequecito. Y ya a la temperatura que está, si lo quieren mirad, lo meten en el congelador un rato. Va a salir muy bien si lo quieren al tiempo, para el tiempo de frío, como lo quieran. Para ustedes, con mucho gusto. Y ahora voy a cantarles mi canción que ya la tenía planeada. Vengas a hacer ecología para el planeta desde la cocina. Cariño para el planeta con amor. Ahora sí. Ya está lista mi cocina. Les voy a subir videos más seguido. Porque me costó mucho trabajo remodelarla. Pero ya que estamos en este camino. Hasta el último aliento, amores. Sí. Motivos para hacer una canción, si busco sobran. Cántala, que sea romántica su inspiración. Hace tu canción y cántala, que salga ríndica y del corazón. Cántala conmigo, cántala conmigo, cántala, parece mágica su entonación. Cántala conmigo, cántala conmigo, cántala, porque en su médula contiene amor. Hace tu canción y cántala, que sea romántica su entonación.